¡Felicitaciones Roxana! No solo por el lanzamiento, sino por todo lo que implica estar presente con este mega stand acá en Expo Agro 2023. Bueno, muchas gracias, gracias por acompañarnos, estamos muy felices. Todos los días que presentamos desarrollos nuevos, para nosotros es un día como que nace una nueva criatura, así que nos pone muy feliz. Y lo podemos ver en vivo y en movimiento acá, al prototipo, el dosificador neumático para siembra directa, una innovación, que es algo justamente que muchos resaltaban en la presentación, innovar todos los días, ir un poco más allá. Sí, por suerte tenemos un cliente muy desafiante que nos exige siempre innovaciones y nosotros tenemos ya desde nuestra genética de nacimiento de la empresa, que nuestro departamento de innovación y desarrollo no tiene que parar nunca y tiene que estar siempre con nuevos proyectos. Así que, como el año pasado presentamos grandes fierros, este año presentamos algo chiquito, pero tan valioso como esos fierros, porque es el corazón de que la semilla llegue a la tierra como tiene que llegar, sacando lo mejor de la tierra en forma productiva, sin sustentable, sin hacer mal a la tierra y haciéndole bien al productor que es el dueño del dosificador. Es una gran imagen pensarlo como el corazón y también el homenaje que sentimos a las raíces, a los primeros fundadores de la empresa. Y acá te pregunto a vos, personalmente, ¿qué balance haces en toda tu trayectoria de agrometal y en la industria como mujer? Bueno, me pone muy feliz un día como hoy, aunque sé que tenemos un año que tenemos que poner nuevamente la espalda dura como para poder llevarlo adelante, pero bueno, yo tengo siempre la enseñanza de mi padre y de los fundadores, que nos enseñaron a llevar esto adelante con fuerza, con mucha pasión, que es lo que yo siento por esto, así que me pone muy feliz.